Hola a todos, esto es Patronaje Patronaje para Creadores Yo soy Andrea López, creadora de la Academia de Patronaje Online, Patroncost.com Y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo realizar este puño creativo Digamos que vamos a trabajar la parte baja de la manga Y nos centraremos en el puño para crear una manga que tenga algo diferente Este vídeo viene para aprovechar la ocasión de que acabo de lanzar un módulo En el que os explico cómo crear desde el patrón y la concepción Estos 5 puños creativos lo mismo, para que si tenéis una prenda en mente Un vestido, una blusa, lo que sea, tengáis opciones de darle un toque diferente Trabajando la zona del puño Así que si os interesa este tema podéis encontrar este módulo de 5 puños creativos En la tienda online de la web, os dejo abajo en la cajita de información el link Por si le queréis echar un ojo Y nada más, dicho esto vamos a empezar con la manga Partimos de nuestro patrón de manga base Diferenciar bien cuál es la espalda y cuál es el delantero Y en el bajo Le vamos a dar un poco de holgura por los lados para poder fruncir Mi bajo mide mi contorno de muñeca Que es en torno a unos 20 centímetros con algo de holgura Pero bueno A cada lado del costado de la manga, en el bajo Le he añadido unos 10 centímetros Y estoy redibujando la nueva línea de costado Habiéndole añadido esta distancia Lo hacemos por ambos lados Vamos a la sisa en la espalda A la zona de la copa Y hacemos una perpendicular desde la base de la copa Que cruce con el piquete de aplomo Luego en este segmento que nos queda hasta la mitad Lo vamos a dividir en tres partes Y en el primer punto desde el costado Vamos a dibujar otra perpendicular Que nos cruce la copa De arriba a abajo Y vamos a prolongar esta línea hasta la base de la manga Esto va a ser la situación para nuestra apertura Recortáis toda la manga por el contorno y le voy a alargar unos 10 centímetros por el bajo para que luego cuando esté el puño cerrado quede así como un poquito de forma globo esto lo podéis haber añadido antes de cortar si os daba el papel ¡Suscríbete al canal! en la línea que hemos hecho para la apertura desde la base vamos a medir unos 10 centímetros y vamos a hacer un piquete ahí esto va a ser lo que nos marca el final de la zonita que nos tiene que ir abierta vamos a cortar por aquí y meteremos una costura aprovechando que tenemos ahí la apertura juntamos la manga por el costado para que se nos quede solo una única costura y si queremos que la manga tenga un poco más de recorrido en el bajo para fruncir más podéis abrirle en las partes que queráis yo le voy a hacer una apertura más para sacar vuelo en la línea de centro de manga que nos bajaba desde el piquete de hombro en este ejemplo le estoy abriendo unos 14 centímetros pero le podéis abrir lo que queráis luego en el centro de esta apertura marcaremos una marca y desde el piquete de hombro dibujaremos una línea esto es simplemente para saber que esa era la línea la línea que antes por la que antes hemos abierto para que se quede la línea central de la manga os medís la muñeca unos 18 centímetros en mi caso que tenga algo de holgura pero que no os pueda pasar por la mano que no se os pueda salir la manga dibujáis una línea larga y más o menos en la zona central situáis esos 18 centímetros de la muñeca y subís dos perpendiculares hacia arriba vamos a dibujar el puño en estas perpendiculares voy a marcar 14 centímetros la altura también la podéis hacer como queráis y voy a repasar esta pieza en rojo que es la que como os digo nos situaría el puño alrededor de la muñeca pero ahora vamos a dibujar las lazadas que nos salen de cada lado del puño por lo tanto prolongamos las líneas horizontales las del ancho y cuanto más largas hagáis estas líneas más larga será la lazada le voy a dar unos 26 centímetros lo hacéis en ambos lados y después le damos un centímetro de margen de costura por todo el contorno es importante que os marquéis los piquetes que nos sitúan los puños en todo este rectángulo tanto arriba como abajo para cada puño cortaremos dos piezas y el recto hilo lo podéis hacer tanto horizontalmente como verticalmente lo que prefiráis en la manga el recto hilo coincidirá con la línea central y cortaremos una pieza por manga lo pasamos a tejido tenemos que haberle añadido el margen de costura de un centímetro por todo el contorno a la manga y haber marcado los piquetes de la apertura poneros un alfiler en la zona del piquete de la apertura para verlo más claramente vamos a juntar la manga doblarla derecho con derecho para juntar la costura le pasamos un pespunte a margen de costura desde la apertura la apertura hay que dejarla abierta planchamos en abierto y el margen de costura de la apertura lo planchamos también en abierto y le vamos a pasar un pespunte recto paralelo al borde para fijar el dobladillo lo pasáis en cada lado cogeis hilo de hilvanar y por todo el contorno de la boca manga le vais a pasar el hilo y lo vais a dejar preparado para fruncirlo después pasamos al puño cogemos las dos piezas del puño las colocamos derecho con derecho y vamos a unir los extremos para que nos quede una pieza circular tenéis que tener marcados los piquetes y esos piquetes los tenéis que hacer de un centímetro de profundidad es decir de la profundidad total del margen de costura lo hacéis tanto en la parte superior del puño como en la inferior ahora en la zona de las lazadas es decir de digamos de puño de una pieza a puño de la otra pasando por la costura hacéis un dobladillo muy pequeñín os quedará más o menos de menos de medio centímetro porque solo tenemos un centímetro de costura para hacer ese dobladillo si queréis que sea más grande dejarle más margen de costura a la pieza y le pasáis un pespunte por el borde esto lo tendréis que hacer cuatro veces porque son dos lazadas cada uno con su parte superior y su parte inferior de momento la única zona que no tenemos aseada es la del puño colocamos esta pieza doblada derecho con derecho y por la parte que iría más hacia la mano la del bajo total de la boca manga vamos a pasarle un pespunte lo doblamos ponemos las piezas revés con revés y planchamos este borde ya tenemos aseado el bajo de la boca manga y ahora nos faltará unir la manga fruncida con el otro lado del puño tendremos la manga tendrá que quedar en sandwich dentro de las dos capas del puño cogeis la manga la ponéis derecho con derecho hacéis coincidir en los extremos los dos laditos de la apertura y tendréis que fruncir con el hilo de hilván que os habéis preparado tendréis que fruncir y adaptar el fruncido al recorrido que tenemos en el puño sujetarlo con alfileres ¡Gracias! cuando tenéis todo el el recorrido repartido le pasáis un pespunte a margen de costura le dais la vuelta a la manga ahora para trabajar mejor y ya doblamos el otro lado del puño y metemos el margen de costura hacia adentro guiándonos por el pespunte que acabamos de hacer lo sujetáis con alfileres y pasaremos otro pespunte por encima un pespunte visto que nos va a coger tanto la parte interna como la externa del puño como veis nos queda un pespunte visto pero no se nota queda bonito y además es mejor porque como vamos a anudar la lazada que tenga resistencia a esta zona fijaros que en la zona ya de la lazada las piezas nos quedarían separadas para llevar este puño lo que haríamos para que no nos quedara tan ancho es doblarlo por la mitad sobre sí mismo y entonces ya haríamos la lazada el nudo como quisiéramos ya está aquí el vídeo de hoy si os ha gustado podéis darle like compartirlo o dejar un comentario abajo en la cajita tenéis todas mis redes sociales nos vemos en el próximo vídeo adiós Gracias por ver el video.